Ante el Cristo, ante el Cristo Redentor Si a ti, si a lo que llaman a miedo Y rogar, y rogar por la sangre del mar Relocad de los bravos, graña de dos Eran sé, eran sesenta paisanos Los sesentos, sesenta granateros Eran paz, eran valientes capullanos Recolar, en corazones, días de dos Quiero levantar mi canto Con el alento de tradición Para los granaderos Que vendieron a mi castillo Unido por esas almas Que la bendiga nuestro Señor Cuarto En la alcaldía? Gracias por ver el video.